Yacu Pérez, quien escogió el panecillo en el centro de Quito para cerrar su campaña, llegó al acto con su compañera de fórmula, Nori Pinela. El evento estuvo resguardado por unos 100 policías. Ambos candidatos vistieron chalecos antibalas y pasaron por una bendición indígena al inicio del evento, en el que también participaron sus candidatos a la asamblea. Pérez aseguró estar en la segunda vuelta electoral y aprovechó su discurso para llamar a los partidarios de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita a unirse para enfrentar la corrupción. Comprometiéndonos a hacer cero tolerancia a la corrupción, a hacer cero tolerancia a la delincuencia común y el crimen organizado, a hacer cero tolerancia a toda la violencia estructural. ¡No vamos a ser neutrales! Pérez votará el domingo en Cuenca antes de encontrarse nuevamente con Pinela para recibir los resultados de los comicios.